... se supone que estamos en vivo, acá esta con mi hermano el Pola, vamos a poner play acá se puede configurar el segundo mapa y vamos a ver si algo bien en la camara, si? segunda cámara segunda cámara, segunda mapa Segundo mapa, está muy bueno. Hay varios juegos que te metes y tenes un... ¿Presentamos...? Se ve porque es negro. Se ve porque es negro. Acá molestan. Cámaras para todos. Cámaras para todos, dice Emil, que es Pablo ese. Se vayan saludando y los saludan. A ver... Estamos ganados. Ah, creo que saltas con la R. Ah, no, yo con la R. El que tiene el Gamepad. No, no, no. Fue la bici. Para andar de bici como este. Bueno, otra vez. Fue la bici, boludo. Apreta todos los botones hasta aquí. Y pueda subir. Dile uno. No, pero sacarle la lengua. Mirá. Mirá. Acá tengo una. Y es yo con R. Ahí. Ahí va. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Es imposible. Es imposible doblar. Bueno, yo lo estoy mostrando. Es imposible doblar. Ahí está. Ahí está. Ah, no se puede. Ah, sí, sí, sí. Tiene que ir para atrás primero. Mirá. Esta es la novedad de God Simulator. No solamente el cooperativo. Sino que podés ir. Y lo que estuve viendo. Lo que estivemos viendo antes. A ver si le puedo pegar. ¿Puedo pegar? Sí, le pegamos un título. Sí, le pegamos un título. Sí, le pegamos. Ah, otra. Eh, parkour en las paredes. Mirá, mirá. Mirá cómo trepa. Te vas a sentir de destinar. Mirá. Ah, ahí no llega. Acá, nos vemos. Nos vemos cara trampada. ¿Qué hace el tipo acá arriba, mirá? Eh, hay juegos de carrera de bicicleta con personas arriba. Y hockey sobre cabras porque es... Y vas arrastrando y empujas una ficha de hockey. Yo estoy echando una vez. Eh... Jajaja. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? No sé si... Jajaja. Se cae. Yo puedo senti. No sé si puedes levantar el saludo no puedo coger, venga. Nooooo, te cae. Uh, estoy viendo esa una. Y igual es como salí de ahí. Ah, esa era nueva. Eso era la tubería. que verías, estás abajo del mapa estás abajo del... ya está, primer glitch que no puedo poder salir nunca, acá está el agua miren como salta en el agua estoy volando nooo, un parque de diversiones boludo, que buena no, me caí nada, no, no puedo salir nunca me impresionamos a tener que venir siempre pero, pero ahí está, ahí está ese es un... uuuu esta muy alto el mapa eso está muy alto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a tener que reiniciar el... Lo que pasa es que yo tengo un respawn Pero vos no Aperta pausa Ahí está, respawn Elegílo vos A ver No, me tienes que elegir vos De vuelta Baja ¡Esa! ¡Ah, aparecimos en un lugar! Perfecto No, no, si no es imposible con cada glitch que hay en este juego ¿Qué más había de nuevo? Es un mapa nuevo gigante Mucho más grande que el anterior Es asesino en persona No, 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 no Ah, con... Arriba y abajo de iPad Podés aumentaros A ver el zoom Como si fuera la... ¿Ves? Era el zoom ¿Ves? ¿Ves? Ahí vi una cabra girando Y aquí hay un mapa ¡Veo! ¡Veo! Oye... ¡Veo! ¡Veo! ¡¡Veo! ¡Veo! 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 eso va genial boludo imaginen esto de a 4 se esta rompiendo todo vamos a romperlo más vamos a ir afuera huy el auto hay un camion hay un camion no te arrastro se fue o algo no no esta genial me voy corriendo para otra no no floto todo esta flotando todo donde esta el tipo esta como flotando arriba no 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 se tiró la agua ahi me tiré el agua yo esta volando ahi esta es el lander pero es genial esta todo estirado es el lander mira mira vea como salta ahora vamos a juntar mira como esta mira como esta mira como esta si lo mejor de todo es que no se mueren el montello despues se levanta ahora entra en un edificio una cabrita de oro si 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 puede hay agarre una cabrita de oro hay varias varias coleccionables si si se mantienen si lo bueno se va a guardar algunos estan tipo re alto y eso no es imposible esta es una oh no mira mirame ¡Ah! Mirá, el bordecito... ¡Ay, salta! ¡No! ¡Genial! No gira, chau No hace nada Yo no hice nada Ades saluda Jugando Se puede dar hasta 4 Osea, en el gamepad Agarra un informe, lo configuran Los de extras o lo que sea Y... Los agarra perfectamente Ya tengo Papeles Los gráficos están en mínimo encima Porque Entre que estamos streameando Tengo Google Chrome Y todo Está... Se va corriendo Si, si... Es muy bueno Está el palo, la compu Así que... Puedes hacerse mucho la falta No, no, no No, no, no No, no Ahí está el volumen Uh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay gente gritando ¡Oh! Me dio un palito y se cayó No, no. ¿Por qué no la visitan? Ah, mira. Arriba y abajo también hace... Ahora no me acuerdo cómo era. Para atrás y para adelante. No salen, no salen. Yo soy el de la izquierda. ¡Ahí está! Mirá. Aperca la tía de adelante. Y va con las dos patas delanteras. Ahí está, ya va. No, hay una estatua de cabra. Aperca la tía de adelante. Yo quiero una estatua de acá. No, no, no. No puedo ser que llegue a la derecha. Ahí es el de la derecha. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a parar que recién llegan. Axel es mi hermano. Especitos cooperativos local nada más. No hay un call line. Oh, Dios. Abre esta el respawn. Hasta cuatro personas. Pero solamente local porque tiene que ser en la misma computadora porque si no... ...no podían hacerlo. No hay una carrera. Ah, pará. No está mental. Ah, no. Esto es para empezar una carrera. Pero después salir de ahí hay que terminarla. Es como el free roam. No manitaire. Sí. Ya. Esperá. Hay árboles con cabras en este. Hay por pocas ramitas y una cabra. Que hace, la cabra? Muchacho. Ahí estoy yo. Su cabra se choca menos que Auche ¿Sabes qué? ¿Para? ¿Están invitándolo? ¡Cabra de oro! Bien Yo soy el único que está a juntar a esta vez ¿Cómo que caiga un puto? ¿Cómo que caiga un puto? ¡Ah! ¡Ah! Y de ahí tiré una de la misma El mayor cooperativo que hicimos hasta ahora Más allá de las carreras y juegos de hockey Es agarrar entre dos Con la lengua un tipo y estirarlo hasta que sepa Que sabe que volar ¿Estás en el parque? ¡Arranca! Siempre arranca con mi ¡Qué chero! ¡Estás en el empaurear, pelota! ¡Dé está la morsa! ¿Cómo anda la morsa? ¡Me encanta el líquido! ¡Hasta la morsa! ¡Venga! ¡Venga! Un helicóptero ahí Un helicóptero ahí Estacionando a algún lado ¿Dónde está el paso? Tirante de ahí, ya juego Esa es la carrera Esa es la carrera ¿Qué es? Captura de flag Bien, boludo, contaste otra cabrita Centramos todos con la guerra también Hay muchas cosas cooperativas Eso está muy bueno Tiene sentido El mapa Pero bueno, te carga un nivel Y directamente te lleva a otro lado Y hasta no terminar eso, no salís de ahí Si no hay que restaurar No, no, no Lo mejor es el agua Primero que el agua se ve muy bien Y eso considerando que lo gráfico tan bajo Y no es que... Es como que si... Es que un campo de fuerza tendrá el agua Porque queda... No, apretá círculo Aperta círculo Aperta círculo Aperta círculo Aperta círculo Queda... Queda todo deforme Cuando apretas el Rackdown ¿Ves? Cuidado Una pelotita Mira... Lo apretó Eh... Creo que era Naku Si, Taku Y... Y el Radaz... Un... Un peso muerto Entonces... Si... 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 No, 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 no Este es el parque de las cabras Está lleno Ah, un cobredito de obra, boludo, ¿cuándo es? Ahora me voy a decir Esto es un streaming sorpresa Porque no sabía si lo iba a hacer Esto va a ir a youtube igual ¡¿Eso?! ¿Lo saque?! Estaba sentado en la nada, le juan Debra, juegos asociales, tenes que ir aca A ver si llego al techo Uy, me afino a mirar Ay, casi Ah, igual podría trepar Tratá de trepar las paredes No, me parece que saltando no Es como que venís corriendo A ver, espera Venís corriendo Ah, puta que no parece que le impulsaba Es un borde esto Está todo roto acá ¿No pasaste por acá? Ahí está Pasa que hay ventana Mira la cabeza Allá hay, mirá Ah, ya No sé, si quieren que hagamos una borde Si quieren que hagamos una borde Vamos a esperar algo, pasa que hasta que llegue el Tiempo que vamos a jugar a Hawk Está malísimo ¿Qué es eso? Mirá, mirá, mirá Mirá lo que encontré ¿Qué es eso? Este es el juego A story about my uncle Que es un juego que está A ver Tengo una skin De ese juego De ese juego La de Publica Coffee Stein Stein Study No, cadena No, cadena No, cadena No, cadena No, cadena O la R No, cadena No, cadena No, cadena No, cadena No, cadena vamos a analizar el juego la mina estaba caminando y se llego de por delante no se que le pasa porque empezó bien está cargando la lengua se pega igual de lado y podes trepar es un hook, es un gancho como esto se vi montando como estaba la cabra diabólica en el otro mapa acaba de haber mas skins para desbloquear y tambien habia a medida que sacas este porque apenas lo jugue este mapa pero esta para sacar el contenido y otros que se animen mas hay que hacer las cosas los achievements despues podemos hacer otra partida con nico con otro tipo de cabras y 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 Esta es la cancha de Hoki, se queda arrastrada Directamente te tiras y moves la ficha Paso de azul Pasa que anda cada vez peor Otra vez te caíste? Esta lleno de vidas ¿Que mas hay? A ver... Este tipo se cayo Muy, muy desesperado Mira para todo ese mundo ¿Que mas? ¿Que mas? ¿Que mas? A ver como se va Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Nada. Uy, un botaje. No, un trampolín para tirarse. A ver si. Para allá arriba. Mirá. Un trampolín. Hay que ir a ese lugar, boludo. Mirá. No, se detalló. No voy a ir normalmente. A ver si es allá. Se metió dentro de la... Todo jugué. Tiene un canal. Tiene un salido acá. La mantana tiene que estar en el... Me empuja, boludo. No. No. Ha ha. No, no, no. No, no. No, no. 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 Bueno, abre el mapa. La mantana rusa, no agarraste. Vos agarraste la... ¿Cómo se dice? La rueda esa. A ver. Igual es porque hay rampas por fuera. Estoy yendo para ver si... Hay un auto flotando en el agua roto. No. Quiero ver si me puedo subir al carrito de... De la mantana rusa y con eso más o menos... Vamos a agarrarlo. No sé si salgo acá. Porque encima de la máquina está... Cuando streamea... Lo va a subir muchísimo. Este juego no es muy... Cuidado. Por este. Lo va a subir muchísimo. Un poco. Un poco más. ¿Dónde está? Me encanta la musiquita que tiene. Y después está la... Porque ahí está la carrera de las bicis. Que capaz que terminemos con eso y... Listo. Pero mirá. El castillo. No. Qué santa que... Pero quiero ir al... Quiero ir al coso. ¿Me llame esto? Al carrito de... La batería rusa. No sé. ¿Por dónde encararajo? Encarar. No sé. Creo que está. Vamos a ver. Vamos a ver. Mas... Likes. Vuelita. ¡Uuuh! ¡Ya buena! El chivas se quedan pegada a las... Que... No, ¿esto qué es? ¡Un toro mecánico! No, se cayó ya. ¡No! ¡Wattrider, boludo! ¡La gente se piensa que sí! No, está buenísimo. Va a cambiar de la gente, sí. No llego. No, ahora se me queda el tipo acá en sí. No, 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 no. No, 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 no. Vale, está. Espera, es el arde de la forma. No, es como si. ¿Qué es esto? ¿Por qué le falta? ¿Por qué le falta? ¡Suscríbete! ¡Qué lindo! ¿Qué? Caneba ¿Caribu? ¡Ahora va a sacrificar la gente! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este debe estar bueno, porque el de la bicicleta es difícil subir, nos vamos a caer cada rato, es una carrera de caerse más o menos, porque subir y después el otro es el del hockey y venga a ver alguno que tomas, pero esto de capturar la bandera solamente es liquear algo y llevarlo hasta el otro lado. Pero bueno, hasta que no termine el juego no podes volver al fijo. Bueno, dice que el primer equipo de capturar las tres banderas del oponente gana. Claro, tenes que volver con las banderas. ¿La tuya la roja? Si, yo te quiero buscar el azul. No tengo una pinta. Los ojos. No tengo una pinta. Si, pero te puedo pegar solamente. Vení que te cae a tromar. Ahí te voy a ver. Esto encima de dos contra dos debe ser mucho más. Estratégico. No, eso no puede hacer. Quiero que quitar. Lo puedo controlar, ahuera, puedo agarrar a la batería. Claro, exactamente. Como una defensa. Nooo! Pero vos también podré pegarlo antes de agarrarme, ahora ya está. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién ha perdido? ¡No! 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 ¡Mira donde me tiró el hijo de puta! Si, pero no pagaba, no? No... ¿Dónde está la tuya? Yo tuve que para la suela ¡Hijo de puta! Me tiró la mierda Me tiró la mierda Bueno, espera, ganaste Son tres veces que lo tenés que hacer Pero si vamos a estar así, vamos a estar mal Pero igual hay... No sé si hay tiempo, ya tenés una bandera Tenés que agarrar La mía de vuelta Y volver ahí dos veces más Dos veces más Yo salí volando y bueno Mira la cara que tiene Así que... Después Lo subimos a Youtube y... ¿Con qué? Si, no sé, después lo tuvimos que tener Encontrar donde está la base Para agarrarse ¿Verdad que quiero meterme acá y romperla? ¡Vamos! 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 Como es... ¡Vamos! Vamos a... Sacarlo